que es una, una gloria de nuestro chamamé, ese ritmo que amo tanto Blasito, un aplauso para Blasito que con esa palabra se sintetiza el chamamé Blasito, ¿con quién estás? Te traigo un ramo de flores del litoral de los manos Estoy con un montón de gente... Me encontré con una mercedeña allá, Correntina, Betis Bueno, vení, vení, vení Acá de mi amigo Melitón Núñez, barrio Rivadavia Muchísimas gracias, Corrientes Muchísimas gracias, compatriotas Lo tengo a Palmar Grande, Corrientes, Josecito Barrientos De Misiones, Morenita de la Selva Los gemelos Ernesto y Blas Y este amigo que anda conmigo, el talismán que llevo conmigo, Pablo Sablick Y yo, Blasito, el misionero Gracias, Raúl Vamos a largar un tremendo chamamé para reventar la noche A partir de este chapucai que pega nuestra chapuquera oficial ¡Sí, señor, venga, Blasito! De mi tierra roja y verde traigo un son de chamamé Crisol que alumbra mi ser Como un linaje y luz de esperanza Oh, bandoneón querido Herencia que arrastra el alma Y resuena donde quiera Con amor al Tarahui ¡Bueno! ¡A bailar! ¡Qué es lo que nos dice Ya que ya que los jaguaragües montó Ajá, en Beco hay noche a cierro, juntas ejiblacitos Oh, corriente y cruzangó, juntas a cuara, ramada, papo Aguaracuá, porque acaso Oh, merucho, ay, maray, hará Recuerdan ustedes el mapa de Corrientes Allá arribita de nuestro mapa nacional Parece un cuerito vacuno estaqueado Y es así, ¿por qué? ¿Por qué Corrientes estira el cuero de su noviño mestizo Estaqueado bajo un sol de furores incisivos Huele a tibio vegetal A limón recién partido Las llagas de sus lagunas ostentan flores de alivio Y bulle su sangre fuerte por la arteria de sus ríos Sobre su tierra de pozo florecen los alaridos Y en su selva merodean los viejos duendes del mito Con miele de sus instrumentos Endulza un cantar antiguo Que deslatan taconeos en su baile campesino Mudo rito que se rompe con risotadas y giros Cuando añazaban las venas los hallijones del vino Y están las rudas paisanas turbando su desafío Y va la noche encendiendo relámpagos de chiquillos En la tierra de Corrientes ostenta por atavismo Blasón de cuatro cuarteles Valor, fino, muesto y fino ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Llámame! ¡Es que no venimos! ¡Gracias!